Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Hattu Computo y quien les habla, su amigo Hattu Y en esta oportunidad, como lo dice el título, queridos amigos, venimos a hablar de la versión empresarial del Mavic 2 Digo esto porque tiene que quedar claro que prácticamente estaríamos en estos momentos frente a cuatro versiones del Mavic 2 Dos versiones comerciales y dos versiones empresariales Y hablando de empresariales, tengo que mencionar este tipo de noticias, me gusta Porque cada vez son más los gobiernos y los dirigentes que están observando el potencial de los drones Esto lo comento después de haber leído la noticia donde el presidente Donald Trump ha firmado un proyecto de ley Donde literalmente obliga a todas las agencias federales a utilizar la tecnología de drones para combatir los incendios forestales Esta nueva ley de Estados Unidos literalmente, como lo decía el artículo, empuja el uso de drones para combatir este flagelo Por el cual obviamente el mundo es azotado Pero aquí actualizando las estrategias para combatirlo de manera más eficiente Entra a jugar el papel de los drones Y esto es algo bastante espectacular y nos permite visualizar todo lo que viene avanzando el tema de los drones Y como al menos cada vez se le está tratando de sacar el mejor provecho Y volviendo al modelo del cual vamos a mencionar y a compartirle algunas características en esta oportunidad queridos amigos Cabe mencionar de que este drone no es para un usuario hobby, no es un drone recreacional Ni nada por el estilo, estamos hablando de un drone empresarial Y que su tamaño no te confunda y lo haga tomar como un juguete porque no lo es Por eso creo que debo dejar claramente y de manera explícita Que entidades o bajo que circunstancias normalmente fue diseñado este drone para ser utilizado Bueno, básicamente este drone queridos amigos se puede utilizar en las siguientes tareas Y así le va a quedar claro que tipo de personal lo va a utilizar Se utilizan las siguientes tareas Búsqueda y rescate Luchas contra incendios Cumplimiento de la ley Respuestas de emergencia Inspección de líneas eléctricas Inspección de torres de celular Y también en inspección de puentes Cabe mencionar de que son muchas más las funciones Pero estas serían 7 de las principales utilidades que se le puede dar a este drone Ahora, cuáles son las características relevantes de la versión empresarial del Mavic 2 Dejando claro de que muchas características las conocemos y las encontramos en la versión comercial Pero básicamente serían 5 características lo que lo hacen ser un drone top o pasar a la versión empresarial Y reunimos las más relevantes y al final menciono estas 5 que marcan la diferencia Para empezar este drone cuenta con un alcance máximo de 8 kilómetros de distancia Una altura de 500 metros De una vez dejemos que la altitud que puede alcanzar o puede volar este drone Vendría a ser hasta 6 mil metros sobre el nivel del mar Cuenta con 31 minutos de vuelo A esto lo acompañan sensores en todas las direcciones Dejando claro que los sensores de la parte superior y la parte inferior son infrarrojos Los cuales le dan una mayor estabilidad a la hora de volar de noche o en lugares oscuros Igual viene acompañado de un LED en la parte de abajo Lo cual permite que haya precisión para grabar o tomar la foto cuando despega Y bueno los sensores laterales no funcionan en todo momento Igual este drone viene con un sistema de transmisión de imagen a 1080p Conocido como Ocusim 2.0 Que la verdad después de haberlo probado Se puede ver de que viene más optimizado Y DJI incluso dice que esta señal viene mucho más segura Del cual bueno yo había hecho un video donde comentaba De que ya se ha visto el robo de drones o secuestro de drones Este drone viene mucho más robusto para que esto no suceda o no pase Acompañado de que haya menos latencia y menos interferencia Y esto es vital a la hora de volar dentro de la ciudad Cuenta con tecnología o inteligencia artificial Más conocido como APAS El cual permite que a la hora de encontrarse un obstáculo Este drone pueda esquivar este obstáculo sin ningún problema Añadiendo queridos amigos De que la función de esquivar obstáculos es 100% funcional de día O bajo muy buenas condiciones de iluminación Es decir que de noche los sensores normalmente se desactivan Y solamente los infrarrojos son los que van a seguir funcionando Sin ningún tipo de problemas Aprovecho y les dejo claro que normalmente este drone puede grabar En tres resoluciones 1080p, 2.7K, 4K y todos 3 a 30 frames por segundo A nada más Ahora, ¿dónde estarían las características que empiezan a marcar la diferencia El comercial y el industrial? Bueno, para empezar queridos amigos Este drone viene con un sistema de detección de aviones Sí señor, así como le acabo de decir Lo cual le va a brindar a usted seguridad a la hora de volar Ya que si usted está volando en un sitio y se empieza a acercar un avión Él le va a informar en la pantalla Como le muestra parte de la matrícula del avión Y otros detalles Dentro de las pruebas que realicé Me detectó un avión a 20 kilómetros de distancia Así que es bastante deficiente este sistema de detección de aviones A esto se le suma queridos amigos De que viene con un sistema de cifrado de información o seguridad del avión Es una contraseña que usted podrá colocarle al drone El cual no va a permitir el acceso no autorizado para volarlo O en su efecto para poder acceder a la información que haya capturado con el drone Agregando la característica de que este drone viene con un almacenamiento interno de 24 GB Es decir que una vez usted activa esta clave Si no se la da, al que lo vaya a operar Simplemente no podrá utilizar el drone Ni ver ninguna de la información que se haya capturado con el mismo Obviamente esta es una función bastante interesante Para policías, ejército y este tipo de entidades A esto le podemos sumar queridos amigos De que lo que hace bastante interesante a este drone Es que se le puede adaptar una serie de módulos Gracias a que en la parte delantera superior Trae un micropuerto USB El cual permite conectar tres módulos muy específicos Estos tres módulos son los siguientes Estamos hablando de que podrá conectar un parlante Este parlante va a tener normalmente un rango de 20 a 40 metros de distancia De acuerdo al nivel de ruido que haya en el alrededor Podrá también conectar una lámpara o unas luces Que normalmente van a tener un rango de 30 metros de distancia Y una especie de baliza La cual sirve para dar señales a otros aparatos que huelen Y tiene un rango o un alcance de 5 kilómetros Ahora, cuando yo mencionaba que habían dos modelos de la versión empresarial Queridos amigos, así como BJ lo había hecho con la versión comercial Básicamente me refiero a que estas dos versiones empresariales También vienen con dos cámaras Una con un zoom Que es un zoom bastante especial Y es un zoom mejorado a la versión comercial Acompaña de todo lo mencionado Y uno que viene con una cámara dual Entonces por eso vendría a ser el nombre Mavic 2 Empresa y Mavic 2 Empresa Dual Y el Mavic 2 Empresa Dual Tendría tal vez uno de los mayores fuertes para mí Que es una cámara térmica Agregarle que esta cámara térmica Aunque es muy buena De una vez le dejo claro No la vaya a comparar con el rendimiento Del desempeño de una XT1 o una XT2 Ya que la verdad es que el valor de una de estas Prácticamente usted estaría comprando un drone Mavic 2 Empresa Entonces la verdad que aunque es buena Hay que reconocer que no se puede igualar el desempeño A una de las cámaras ya mencionadas Bien y para cerrar toda esta información detallada Les voy a dar un par de detalles que solamente puede sacar usted Cuando utiliza el drone Y en esta oportunidad yo ya lo pude utilizar aguerridamente y contundentemente Una semana gracias a pilotos y drones profesionales Quienes me lo compraron porque estoy vendiendo drones Y con vender drones me hace sustentar el canal Y ellos para bien tuvieron la buena voluntad De dejármelo una semana para que yo hiciera pruebas Y se las compartiera a ustedes Porque ellos incluso van a prestar el servicio de seguridad con drones Quienes estén interesados en Colombia Se pueden comunicar a ese número Y bueno, ¿por qué? Porque hay empresas que no van a comprar el drone caro Sino que van a alquilar el servicio Pude detectar esta semana Y ya les voy a mostrar las pruebas Uno, las baterías del Mavic 2 normal Son totalmente compatibles con la versión empresarial ¿Cuál es la diferencia de las baterías? El sistema de autocalentamiento Propio de la versión empresa Obviamente, quien no vive en un lugar frío Pues la verdad que no tendría sentido comprar estas baterías Que poquito o bastante son un poquitico más caras Segundo El control del Mavic 2 no es compatible con el del Mavic 2 empresa Aunque llegan a enlazarse Llega el punto que cuando lo enlazas y lo quieres utilizar Muchas de las funciones se pierden y no las vas a utilizar Tercero No se le puede conectar dos controles Solamente va a ser un solo control Y este drone solamente funciona con la aplicación DJI Pilot Y la ñapa Cuando utilizamos el módulo del parlante Y usted coloca el parlante demasiado hacia abajo Queridos amigos Este le va a marcar un error de compás El cual normalmente si usted no lo sabe obviamente se va a asustar Y más si es marcado o es constante La buena noticia es que no es un error que ocasione un comportamiento extraño sobre el drone Y que lo va a poder evitar si no inclina demasiado el parlante hacia abajo Detecte otros detalles pero que la verdad en este momento se me escapan Pero que con las pruebas que realice y tengo allí listas para editar y compartirles en el campo real y funcional Se las estaré mencionando No obstante obviamente si no se quiere perder ninguna de estas pruebas y otras pruebas que se vienen No olvide suscribirse, activar la campanita para que así le llegue el aviso de cada vez que suba un video Y les adelanto Muchos me pedían que probara otros drones de otra marca DJI De aprovecho y les dejo claro A mi no me regalan los drones Yo tengo que comprar mis drones Y cuando hago convenios igual los tengo que pagar de una u otra manera Pero yo les dije cuando estaba en Argentina Que iba a conseguir el Xiaomi SE X8 Pues no lo pude conseguir porque simplemente no lo están vendiendo Ni los que la pidieron en diciembre les ha llegado Pero de mis ahorros me he comprado el señor Evo Y ya se gana el nombre de señor Evo Porque la verdad es bastante competente Es por eso que voy a empezar unas pruebas conjuntas Entre el señor Evo y el poderoso Mavi Pro Y si no se las quiere perder Pues suscríbase y active las campanitas Porque parece que le llegó competencia Al menos al poderoso Mavi Pro En lo que es una versión comercial Así que nos vemos en la próxima Y si este video te ha sido útil No olvides darle like, compartir Y si no te has suscrito Pues tú te la pierdes Porque lo que se viene Y si no te has suscrito ¡Suscríbete! Gracias por ver el video